¿Se viene el nuevo trailer de Mario la película? Bueno, eso no se sabe, pero de que se viene algo, se viene algo hoy mismo. Para los que no sepan, esta misma noche se dará uno de los eventos más importantes de los videojuegos, la Game Awards 2022. Esta, para los que no sepan, es una premiación donde se destaca lo mejor del año, pero también es acá donde se presentan nuevos adelantos, trailers y demás. Y para los que estén esperando lo nuevo de Crash Bandicoot, les voy avisando de que Crashito está listo para hacer su aparición. Es más, desde sus redes nos pregunta, ¿Entonces qué harán todos mañana? Dando a entender de que estemos preparados, porque esta noche se nos va a revelar algo nuevo casi 100% confirmado. Y si aún no me creen, es la misma de Game Awards quien retuiteó todo esto, confirmando la relación de la publicación. ¿Wompalik? ¿Una smash de Crash? No sé, pero me lo pueden comentar en los comentarios. Con respecto a la película de Mario, en la cuenta oficial de The Game Awards se nos mostró esto. ¿Un pedazo de hongo? ¿O un toad? No lo sé, pero me lo pueden comentar también en los comentarios. Esto estaría confirmando un anuncio oficial de Super Mario la película, para esta misma noche. Así que estén atentos y activen la campanita para no perderse nada de nada. Con respecto a Sonic, la verdad, y creo que no se ha dicho nada al respecto, pero estén atentos que las sorpresas, por algo son sorpresas. Yo puedo teorizar o imaginar cosas como lo nuevo de la serie de Knuckles, nuevo adelanto de Sonic Prime, etc. Pero la realidad es que aún no sabemos nada de nada. Video corto, lo sé, pero por acá te dejo otro que te puede super interesar. ¡Chao, chao!